Queremos que nos puedan escuchar Nuestro barrio, nuestra voz es lo que te vamos a mostrar Que la cuenten como quieran, esta es la realidad Los pibes vamos unidos para poder progresar Venimos desde abajo pero aprendimos a volar Agradeciendo a todo aquel que nos ayudó a levantar Desde el millón les traemos la verdad Veredas mojadas, las calzas y piel La gente en la esquina, ya muy a la vez De fuego y de asados, de noche también Es gente caliente, aunque no haya sol Siempre encuentra a alguien a su alrededor Para descargarse cuando haya dolor Esto es José Mármol El fogón y entre otras, la fragata En donde funciona Envión Un lugar donde aprendemos todos los derechos que tenemos Con talleres, charlas y juegos Y a través de todo esto Hacemos amigos con los que establecemos Una relación de confianza ¡Vejo alambique que nos vio crecer! Cerca de las vías, pasando las seis Con vino y amigos, van a enloquecer Marmolete, marmolete, blu Marmolete, blu